Hola amigos, yo soy Ricardo Méndez y acabo de regresar de la Casa de la Educadora donde me compré mi rompecabezas de Mickey Mouse, así que por favor acompáñenme, ¡vamos a armarlo! Pues, como podrán ver, estamos en el set de Juegos Juegos de Cicoleccionables, ya tengo mi rompecabezas, pero este es un set multiusos, aquí no voy a estar armando el rompecabezas, pero no siempre se puede quedar aquí, entonces en la Casa de la Educadora me recomendaron esto, que se llama Roll Your Puzzle, este es el 2XL, hay más pequeños, este es como el grande, este es recomendable para rompecabezas, de mil a tres mil piezas, este que tenemos es de mil, entonces apenas está como recomendable, y bueno, pues la idea es que este es una especie como de lienzo para dejar el trabajo incómodo, o sea, lo puedes armar, pero se supone que esto se enrolla y puedes continuar las veces que quieras, entonces pues, ¡manos a la obra! Pues, yo ya empecé, se acostumbran, o dicen los que saben, que siempre es bueno empezar con el marco, entonces bueno, pues hay que empezar a buscar las que tienen así como, como filo recto, y ver dónde van, dónde van quedando, ¿no? y a ver si, pues van, van amarrando y así vamos armando nuestro rompecabezas. ¡Gracias! 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 Listo Hasta eso no me tardé tanto Bueno pues Me encanta No sé si lo voy a marcar Está muy bonito y efectivamente El miedo que siempre tengo De estas cosas es que me falte una pieza Pero pues no obviamente Pues no falla Siempre hay como que me falta una pieza o algo En verdad está muy bonito No lo esperaba tan grande La caja No te dice bien bien cuánto mide No es queja, la verdad es que me gusta mucho Que la imagen esté grande, no me lo esperaba así Tengo que decidir qué voy a hacer, si lo voy a marcar Lo voy a armar, qué voy a hacer Pero está en el punto de grabar Aquí en Juegos Juegos Y entonces vamos a usar el Roll Your Puzzle Se pone este para que haya soporte Y vamos a empezar A enrollarlo, o sea lo he estado utilizando Cuando tenía partecitas Y partecitas, pero ahora que ya está completo Vamos a hacerle la prueba De oro A ver cómo Cómo funciona Y vamos armando Bueno pues Al menos se ve Se ve que va Va, va, va Va macizo Va macizo Entonces lo tengo acá Y tiene estas Ligas Bueno son Son como resueltos Entonces los ponemos acá Los ponemos completas Para evitar que Se vaya a mover Entonces Me lo voy a llevar Que graben Y pues Vamos a ver Bien Ustedes no lo saben Pero han pasado de todo Aquí en Juegos 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 Coleccionables Entonces Vamos a Destaparlo por última vez Vamos a revisar cómo queda Nuestro rompecabezas A ver si se movió algo Y esta es la prueba de fuego Del Roll Your Puzzle Doble XL Porque grabamos Movimos Nos cambiamos Movimos la mesa Volvemos a poner cosas Y pues el rompecabezas Vamos a ver Cómo quedó Y Wow Mira Salvo algunos Detalles Que hay que Dejar Eh Wow Está increíble Esto Cuando me dijeron Les voy a contar la anécdota Yo dije Me gustan las rompecabezas Pero No siempre tengo mucho tiempo Y no tengo un espacio Como para dejarlo Este Así como montado Y luego regresar Y ponerle Porque Pues hay cosas que hacer ¿No? Y hay un gato Entonces Me dijeron en casa De la educadora Debes llevarte Un Roll Your Puzzle Y yo Y me dijeron No hay el pequeño Hay el grande Y entonces Pues me dijeron Este es así Yo les dije Ah ya poco Y entonces Pues sí Básicamente me dijeron Así lo pones Lo enrollas Y lo puedes llevar A cualquier lado Por ejemplo Esto es una herramienta Muy buena Cuando si queremos llevar Ya que lo tenemos listo Y lo queremos llevar Enmarcar Esta es como una de las mejores Formas de transportarlo Y no se lastime O sea Podrán ver que está Perfecto Todas las horas invertidas Aquí están Y pues El Roll Your Puzzle Viene con este Que uno lo infla Así de Y es la La manta De hecho es muy recomendable Armarlo Como Así sobre la manta Extendida Y entonces Pues vean Nada más así Uno lo Lo enrolla Y lo desenrolla Y ahí está Que bonito está Y que bonito nos quedó Nuestro rompecabezas Que para que lo vean Esto lo encontrarán En la casa de la educadora Es Mickey Mouse En la versión de Fantasía Porque soy muy fan de Mickey Mouse Y muy fan de Fantasía El Aprendiz de Brujo Le llaman también Bonito rompecabezas Está muy bonito Y hay muchos Cientos de diseños Disponibles en la casa de la educadora Así que yo les recomiendo Que si tienen la oportunidad Se den una vuelta Hay muchas locaciones Muy buenos precios Lo que más me gusta Es que siempre hay alguien ahí Dispuesto a ayudarte Bueno pues Muchas gracias por acompañarme A este review De casa de la educadora De mi querido rompecabezas De Mickey Mouse Yo soy Ricardo Méndez Ustedes están viendo Juegos Juguetes Y Coleccionables Juegos Juguetes